Virgo, bienvenidos a tu canal con las cartas españolas, mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer tus cartas acerca del amor, vamos a ver qué sale para ti en tu vida relacionado al amor Virgo, este vídeo lo he hecho para poder complacer algunas de sus preguntas referentes al amor, para los solteros, para los que tienen parejas, para aquellas personas que tienen curiosidad en el amor, así que vamos a ver cómo sale su lectura. Dividimos en tres partes. Te veo muy pensativo en este aspecto del amor, especialmente aquellas personas que están hablando con alguien o que tienen a alguien en su vida. Los veo de una forma que quieren expandir conocimiento, quieren saber lo que está pensando esa persona. Esa persona de pronto es un poco insegura, esa persona le hicieron daño en su pasado y veo que esa persona no se expresa a la totalidad, mas sin embargo se deja llevar y puede crear contigo una unión, ya sea a nivel de hogar o ya sea a nivel de planes. También puedo ver una persona envidiosa que no quiere que tú tengas realización en el amor, ya sea en tu persona o ya sea en esa persona que te interesa o que te estás comunicando, especialmente a aquellas personas que están hablando con alguien o que tienen una pareja. Esa persona, pienso que ha tenido demasiado terreno. Si tienes una pareja, dile a tu pareja que tenga cuidado, que no hable los problemas de pareja con los demás y se lo dice de una forma positiva para que no se peleen. Pero que es muy importante porque hay personas que tienen ese problema y que no desean que otras personas sean felices, ya sea porque sean infelices o sean envidiosos, pero eso pasa bastante. Para las personas que son solteras veo números en combinación que indica que vas a encontrar información de esa persona de tu pasado, aunque no te va a gustar lo que vas a mirar o quizás ya sabes alguna información que no te gusta para nada y que realmente lo que importa es el progreso universal y echar hacia adelante. Entonces yo sí miro que alguno de ustedes está esperando que esa persona le pida perdón, pero yo lo que quiero es que ustedes busquen su propia felicidad, que ustedes se expandan con su felicidad y que ustedes sepan, como lo dice este número, que hay nuevas personas en este mundo que pueden traer para ti desemburrimiento y éxito. También puedo percibir que hay muchas dudas en lo personal, poca inseguridad para conquistar, tú tienes que estar seguro y siempre dar lo mejor de ti. Yo siempre recomiendo que hagan sus ejercicios, que aunque no vayan a conocer a nadie, pero que salgan de su casa bien arreglados, perfumados, no importa si va a conocer o no va a conocer, la energía la prepara uno mismo. Y si tú quieres ser feliz en el amor, tú tienes que preparar tu energía día a día y ya a la semana, a las dos semanas, a la tercera semana vas a ver unos resultados que te sorprenderás, especialmente con la energía que tú tienes, una energía poderosa, una energía llena de fuerza. Vamos a ver qué más sale para ti. También veo esa persona que quiere pedirte perdón o que quiere mejorar las relaciones contigo. Por ejemplo, una persona que le diste oportunidad para conversar, pero esa persona no te dio la oportunidad, no se abrió, no quiso comunicarse, especialmente los solteros. Veo que ahora la persona está arrepentida, ahora la persona está curiosa, ahora la persona quiere saber más de ti. Fíjate cómo funciona esta situación del amor. También puedo ver que los que tienen parejas y están teniendo problemas con sus parejas, es porque sus parejas están pensando en puros problemas y no sacan sus problemas de su mente. Algo que no podemos permitir de que los problemas de estas parejas sean problemas que te pongan infeliz. Si tú intentaste de ayudar, si tú intentaste que esa persona esté contenta y no está contenta y no quiere compartir por X razón, va a tener que darle su espacio. Yo veo aquí el número 9 de espada y todavía se combina con el 9 de basto. Entonces, esta persona está mirando hacia otros horizontes, está pensando en ella misma, pero no necesariamente que no te quiera. Muchas veces estas cosas suceden de una forma en la que la persona lo que está tratando es de resolver sus problemas. Estamos en un momento de mucho estrés, de mucho problema mundialmente hablando, porque el mundo ahora mismo se ha revelado en cuestiones de esos contagios, de esos problemas de salud. Y no podemos perder la gordura, ni podemos perder las buenas relaciones. Entonces, no vayas a confundir los problemas de esa persona con que la persona te quiera o no te quiera. Entonces, dale su espacio, vive tu momento. Ahora, yo veo otras situaciones donde indica que esa pareja o esa persona que estás tratando, está tratando de mejorar una situación. Y yo pienso que lo va a lograr, porque hay que estar positivo y no permitir de que entren energías negativas. También veo a una persona de tu sexo opuesto queriendo opinar acerca de tu relación, quizás te puede dar un buen consejo, quizás tiene una buena intención. Aunque dice que sí tiene una buena intención, pero que a tu pareja o a la persona que estás tratando no le va a caer bien. Muchas veces puede ser familiar, puede ser uno de nuestros padres, amistad también puede ser. Y más que nada hay que tomar en cuenta, pues que todos somos diferentes. Algo que yo he estado observando aquí en tus cartas, es que tú vas a poder resolver una situación económica o muy personal que está pasando en tu vida. Y eso va a mejorar tu aspecto de la muerte. Para los solteros, el número 8 de oro, identificando que en un promedio de 8 días o de 8 semanas, notarás un resultado totalmente positivo que abrirá las puertas a la felicidad. Ya sea porque conozcas a alguien o porque recibas apoyo de amistades y personas allegadas. Por otro lado, veo otra combinación de cartas, el cual indica que hay una persona de tu pasado que está arrepentida de algo que hizo. Esa persona quizás fue una pareja o quizás fue simplemente alguien que estuviste tratando. Pero esa persona se arrepiente tanto porque nada le ha salido bien, todo le ha salido mal porque hizo algo que no tenía que hacer, cometió un error. Virgo, si te ha gustado este video, dale me gusta para yo saber que te ha gustado y para recibir tu energía. Y si no estás suscrito en este canal, suscríbete porque estaré haciendo más videos para ti. Te mando muchas bendiciones y mis mejores deseos para que todos tus caminos sean abiertos. ¡Suscríbete al canal!